Cualquier opinión refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Andrea Legarreta y Galilea Montijo plantan a Janet García en cena de despedida. En las fotos que publicó Janet brillaron por su ausencia a las conductoras. Esta semana Magda Rodríguez confirmó a Alex Caffey que se quedará al frente de la emisión matutina de hoy, en este inicio de 2020. Sin embargo, la productora confesó que dos de los conductores más populares de hoy no regresarán en 2020, Janet García y Mauricio Mancera. Todo parece indicar que la chica del clima se mudará a Estados Unidos con su novio, pues la pareja está más enamorada que nunca. Janet García vive uno de los mejores momentos a nivel personal, pues su relación con su guapo novio va viento en popa. Tan es así que la conductora se mudará a Estados Unidos con él para dar el siguiente paso en su noviazgo. Es así que García se despedirá en enero de 2020 de hoy, donde hizo grandes amistades. Fue así que Janet organizó su despedida, donde parte del elenco de hoy la despidió, a excepción de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes al parecer le hicieron el feo a la sexy conductora. Y es que en las imágenes que publicó Janet García se pudo ver a Mauricio Mancera, Chano Jurado, Marta Carrillo, Magda Rodríguez, Marisol González y Andrea Escalona, pero de Montijo y Legarreta ni sus luces. Galilea Montijo está de viaje en Estados Unidos, mientras que Andrea Legarreta estuvo en los noventas Pop Tour, en donde asistió con Mauricio Mancera. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas.